¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Espero que vean ahí donde se encuentran, ya estamos aquí en una nueva aventurita Nos dirigimos a la región de O'Higgins, vamos a recorrer quizás algunos lugares pero no sé si muchos porque en realidad vamos de vacaciones ahí con la hermosa Jenny y la niña preciosa Así que vamos en ruta y te cuento un poco más acerca de esta región Tierra Fértil y Alma Guasa, eso es lo que dice ahí donde investigué ¡Vámonos! La región de O'Higgins se llena de tradiciones bien chilenas, característica por su tierra fértil para la agricultura en donde brotan una de las mejores uvas del país Los vinos que se producen en este valle son reconocidos en todo el mundo y festejados en las diferentes fiestas de la vendimia que se realizan entre los meses de marzo y abril Y ya estamos acá pero antes de comentarte en el lugar en donde estamos quiero decirte un poco más acerca de la región de O'Higgins como te dije en un principio es tierra fértil y alma de huaso La región refleja acá la profundidad de las costumbres y levanta a uno de los personajes típicos de la historia nacional el huaso chileno Acá te voy a comentar que hay varios lugares populares de la región como por ejemplo su capital que es Rancagua, también está Santa Cruz San Vicente de Tahuatahua, Pichilemu, Machalí, Sigüel, Las Cabras, entre otros pero hoy día hemos venido acá a Las Cabras es un lugar que yo no conocía y que te quiero mostrar a continuación Y después ya de un cortísimo viaje nos encontramos aquí en la comuna o como te dije estamos de visita aquí en Las Cabras que fue fundada el 28 de enero de 1928 por lo tanto tiene 96 años y la historia de Las Cabras se remonta a tiempos inmemorables decía el archivo que leí cuando este lugar era habitado por los picunches que quiere decir gente del norte Aquí estoy en la plaza de armas aquí de esta comuna de Las Cabras y entre los extensos territorios que abarcó la encomienda recibida por Doña Inés de Suárez en 1544 figura esta región que fue utilizada para la crianza de cabras por eso esta comuna se llama así ya que el 90% de los territorios o de los terrenos eran secos y muchos de estos no eran aptos para la agricultura razón por la cual fue denominada como la cabrería con el paso de los años esta encomienda pasa a fraccionarse en haciendas que pasaron a poder de los descendientes o ellos fueron los dueños y poco a poco fue tomando forma de cómo se conoce actualmente esta comuna de Las Cabras ¿Sabían ustedes ese dato? Interesante ¿no? Bueno sigamos recorriendo un poco más Dentro de la producción de esta destaca la actividad turística y agrícola basada en la exportación de uva en la época estival la producción de maíz de grano y siembra de papas su clima es mediterráneo Dentro de Las Cabras destacan localidades como El Manzano Las Palmas de Cocalán Santa Inés Yayaoquén Los Quillayes Las Balsas El Estero y La Llavería entre otras Ok después de recorrer un poquito aquí lo que es la plaza que me ha llamado la atención muy bonita muchos árboles hay mucha sombrita mucho viento también me ha gustado bastante y siempre se parecen las plazas a otros lugares me parece como parecía una del norte cuando estuvimos en Vicuña también son parecidas como a unas del sur entonces me gustan las plazas y bueno ya para culminar este recorrido quiero mandar un saludo al amigo Cristóbal que aquí nos estuvo conversando algunas cositas y también quiero comentarte que acá en la comuna de Las Cabras se encuentra el Lago Rapel el mayor lago artificial de Chile si se tratan así que obviamente es un sitio turístico y es en donde hemos venido en este viaje con mi amor Sayen mi pequeña Isabelita y con parte de la familia ahora me he trasladado a otro lugar de acá de la comuna de Las Cabras es un lugar que se llama Yayauquén y Yayauquén es una localidad histórica donde varios actores se unieron para enfrentar el principal problema que les aquejaba la contaminación y la disminución del turismo acá en la zona por eso que investigando encontré este lugar que es un anfiteatro ecológico de Yayauquén este anfiteatro construido por la comunidad de la localidad de Yayauquén con materiales de reciclaje fue inaugurado el 26 de marzo del 2013 a orillas del Lago Rapel junto con la presencia de autoridades regionales y comunales donde el anfiteatro ecológico tiene como fin proteger la naturaleza y potenciar la actividad cultural y bueno, ¿qué te ha parecido este lugar? yo lo voy a seguir recorriendo un poco acá cositas que llama la atención del anfiteatro bueno, que como es ecológico hay muchos neumáticos para que soporten tipo de cemento y ahí se puede asentar la gente aquí el mismo anfiteatro también tiene neumáticos aquí abajo y allá atrás tiene como decoraciones botellas plásticas no sé si las logras ver hay botellas plásticas con claramente plástico dentro donde lleva el nombre de anfiteatro ecológico en el interior ya no sé qué habrá pero está bien interesante para ser construido por acá por la gente como un símbolo de lo que les mencioné anteriormente ahora en la actualidad este anfiteatro se encuentra abierto todos los días del año y para que todas las personas puedan conocer este hermoso lugar creado y diseñado por los mismos logareños de la localidad de Yayauquén aquí en la comuna de Las Cabras ¿qué te ha parecido también? aquí hay otro lugar que te quiero mostrar mira otra de las cosas que me llama la atención aunque no muchos hay muchos zancudos, mosquitos y moscas hay muchas moscas aquí así que si vienes por acá ya sabes cuando supe estuve investigando sobre qué lugares visitar acá en Las Cabras o cerca del lago Rapel uy me cansé vamos a dejar aquí un poco la cámara y bueno ya en este lugar es recomendable conocer las instalaciones del anfiteatro ecológico y también hay una plaza Gruta de Lourdes ya que el lugar donde se emplaza el anfiteatro y la plaza dan origen a la única playa pública de la localidad y de la comuna de Las Cabras en todo el lago Rapel administrada obviamente y mantenida por los propios vecinos y junta de vecinos de Yayauquén increíblemente que hay una playa acá donde hay un lago un embalse y uno pensaría que solamente hay playas en el mar bueno acá hay una playa no es como todos la conocemos no es como todos sabemos de las playas pero bueno hay una playa pública que te la quiero mostrar también conozcamos mientras lo que es la Gruta de Lourdes también tenemos que ver detrás de lo que es como anfiteatro, como la gruta de Lourdes, también hay como un pequeño mirador que te quiero mostrar, donde obviamente está toda la vista inclinada o desviada hacia lo que es el lago, mira, o el embalse. Mira qué gran vista se ve aquí. Y eso es que no hay tanta agua, mira, no está tan lleno. Está bien entretenido, bien chido, como dicen los mexicanos. Ok, ya me retiro de este lugar y resumiendo, encontramos el anfiteatro ecológico, acá también encontramos lo que es la gruta de Lourdes, ese mirador, o sea, quiero decir la plaza gruta de Lourdes y encontramos la playa pública. Ahora nos retiramos de acá y nos vamos a otro lugar. Aquí estoy en lo que vendría siendo como la playa, que me parece extraño, no sé si sea realmente esa información. Aquí veo motos de agua, kayak y el perrito metiéndose al agua. ¿Será realmente una playa? ¿Tú sabes acerca de esto? Déjamelo en los comentarios para saberlo. Pero la información que encontré, información oficial, decía playa pública de Yayauquén. Bueno, quién sabe, ahora sí ya, me voy para otro lugar. Como ya te habrás dado cuenta y habrás visto, ya me encuentro acá en el lago Repel. Acá venimos a conocer. Una vez subí un vídeo donde dije que podríamos volver cuando fuimos al sur. Ese día estaba nublado, ahora me ha tocado puros días despejados. Y aquí estamos, aquí hemos vuelto con mi hermosa Yen y no tan solo con mi hermosa Yen, sino que con mi pequeñita y además la familia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, te quiero comentar acerca del lago Repel. Es un embalse artificial ubicado a dos horas simplemente de Santiago. Ofrece diferentes y entretenidas actividades como deporte náutico, ecoturismo, patrimonio y enoturismo. Interesante para los que les gusta el vino. El embalse Rapel es uno de los principales atractivos de este destino, donde se encuentra gran cantidad de oferta turística tales como alojamientos, restaurantes, centros de abastecimientos y arriendos de equipo, donde se podrá disfrutar de la tranquilidad que ofrece esta zona, haciendo un lugar perfecto para disfrutar con la familia. Afortunadamente estos días me han tocado con mucho sol y no sabes si sabías, pero el lago Rapel fue declarado zona típica de interés turístico el año 2013. Es un lugar ideal para el esquí acuático, para el kayak, para wake, wake, wakeboarding, algo así, te lo escribo ahí para que lo puedas ver. Y también para los aficionados de la pesca encontrarás pesquerrey chileno y también argentino. Yo no soy nada de la pesca, no tengo nada que ver con eso, así que no te lo voy a poder mostrar. Y obviamente que acá en los muelles podrás navegar, pescar, ser testigo de las principales fechas de campeonatos nacionales de velero, eso debe ser muy bonito. Así como también del wakeboard y otros, no sé si lo pronuncio bien, que esta actividad del wakeboard es más que todo o esquí acuático sobre una tabla, es un deporte acuático en las cuales se desliza sobre el agua encima de una tabla, siendo arrastrado con una cuerda llamado palonier por una lancha, una moto acuática o un sistema de torres dépole a que se deslizan por acá. De momento no hemos visto nada, así que si no te lo mostré es porque no hubo o te muestro una fotografía descargada del internet. Ya, ahora continúo disfrutando de El Lago Rappel. El Lago Rappel. El Lago Rappel. y así es como amanece un día más acá en el lago rapel aquí estamos en este lugar donde quiero mostrar un poco es una casa muy grande bastante amplia donde toda la gente puede venir y disfrutar como tú puedes ver hay una piscina además también hay un muelle lindo donde podemos navegar pero en este caso no hay una lancha y también como puedes ver aquí hay un par de kayaks que venía todo incluido para poder salir a navegar no sé si me alcanzan a ver ahora estoy acá y no sé si el micrófono alcanza pero te quiero agradecer poder haber visto todos estos vídeos te quise compartir un poco las pequeñas vacaciones que tuvimos si te gustó dame un like suscríbete activa la campanita y todo eso porque motiva mucho para seguir adelante ya por lo pronto nos vemos en unos días con un vídeo nuevo se me les mostré cómo disfrutamos aquí en esta casa así que con esto me despido de estas imágenes y nos vemos pronto chau 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 ch